Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es un avance informativo de NotiVoz. 70 de las 140 empresas e ideas de negocios que forman parte del proyecto Impulsa tu Empresa recibieron primera capacitación con la que buscan formular sus planes de negocios. Espere además un reportaje especial en el que conocerá las dificultades que enfrenta el sector con discapacidad visual para integrarse al sistema educativo.